Adelante, senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Bueno, me parece muy importante el dictamen que en estos momentos estamos por votar, un dictamen que discutimos en la Comisión de Derechos Humanos, primero porque el tema de desaparición forzada o también desaparición involuntaria de personas es el término que designa un tipo de delito complejo que se supone la violación de múltiples derechos humanos y que cometido en determinadas circunstancias constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también particularmente en América Latina como detenidos desaparecidos. Este punto de acuerdo, el origen, era enfocado concretamente al Estado de Michoacán, un informe sobre las desapariciones forzadas en el Estado de Michoacán y se terminó solicitando un informe a todos los estados de la República, incluido el Distrito Federal. También me parece muy importante que todos los congresos locales tomen cartas en el asunto y que puedan legislar este delito de desaparición forzada de personas. Por otro lado, es también por esta razón que el Senado de la República solicita a los titulares de los poderes ejecutivos que atiendan primero a las organizaciones y comités de familiares de personas detenidas y desaparecidas, que fortalezcan y consoliden la coordinación entre los distintos niveles de dependencias de gobierno y por último, que se implemente un programa de seguimiento y evaluación a las investigaciones sobre desapariciones forzadas de personas. Yo espero que este tema no solamente se discuta el día de hoy, sino que pueda ser un tema prioritario para el Senado de la República, porque diariamente se dan estas desapariciones forzadas. Es cuanto, Senador Presidente. Gracias. Gracias, Senadora. Mariana Gómez del Campo.